En primer lugar, por supuesto, muchas gracias a todos y todas, tanto a este lado como a ese lado, por estar aquí hoy acompañándonos en este proyecto, que nos gusta mucho, nos encanta de hecho, y nos hace mucha ilusión. Personalmente, y bueno, Antonia es mi pareja, aparte de obviamente mi compañera en este proyecto, y por tanto me hace especial ilusión poder haber podido hacer este proyecto, que como comentábamos tiene dos mitades, es exposición por una parte y es libro. Obviamente aquí vais a poder quizá pararos un poquito más en el trabajo de caricatura, porque los textos, bueno, pues intentad ser algo resumido, muy muy resumido, de lo que encontraréis mucho más formalizado en el libro. Entonces os animo obviamente a que también podáis completar la visión de los dos proyectos. ¿Cómo nace este proyecto? Que, bueno, es algo muy bonito, quizá yo también lo pienso desde una perspectiva subjetiva, se lo voy a dejar a Antonia, lógicamente, para que os comente un poquito más. Bueno, pues como comentaba la compañera, cuando yo estudié la carrera de Historia del Arte, pasé todos esos años pensando, año tras año, qué había pasado con las mujeres artistas, ¿no? Todas las asignaturas, pasando el tiempo, eran todo hombres. Mujeres vimos, se pueden contar con los dedos de una mano y me sobran todavía, ¿no? Cuando terminé la carrera, esa inquietud seguía, ¿no? De investigar, de querer saber qué había pasado, si estaban, si no estaban. Leí todo lo que cayó en mis manos, investigué todo lo que pude y me di cuenta de que siempre habían estado ahí. Lo que pasa es que nunca habían tenido las mismas oportunidades que los hombres, no se les permite ir a las academias de arte, no se les permite tomar clases del natural, y muchas de ellas, que habían tenido reconocimiento en su momento, que habían sido importantes, quedan tapadas con posterioridad, parece que se invisibilizan, ¿no? Que se funden en una capa solo de hombres, ¿no? Este proyecto lleva muchísimos años en marcha, yo siempre lo he tenido en mente, pero no fue hasta 2018, que realmente lo retomé de verdad. Me puse a escribir, a investigar otra vez, a leer libros y a buscar bibliografía, que era lo que realmente me importaba, ¿no? Buscar esos libros que antes de este habían hecho referencia a todas estas mujeres, ¿no? Y bueno, esta es la culminación, entre comillas, de todo ese trabajo. Dar realmente la importancia que se merecen y deberían tener colgadas en las paredes de otros museos, en las aulas de las universidades, de los colegios. Nos parecía una maravillosa manera de darles ese sitio aquí, ¿no? Sí, además, este proyecto toma forma de una manera muy característica, y es a través de la combinación de texto y caricatura. Yo soy ilustrador, pero como yo siempre digo, soy ilustrador especializado en caricatura. Es decir, todo lo que hago profesionalmente, y solo me dedico profesionalmente a la caricatura, pues lo podéis ver aquí reflejado. Nos parecía muy interesante utilizar la caricatura como medio gráfico para ilustrar esos textos de Antonio. Por dos razones. Una, porque a mí siempre me interesa sacar la caricatura de sus lugares habituales, de su ambiente, de su ámbito habitual, y traerlas aquí, a unas salas de exposiciones, a un formato de libro, combinarlas con la historia del arte. Y luego, lógicamente, hay otro apartado que a mí me resulta muy interesante, y es que esto es caricatura, caricatura propiamente dicha. Es decir, tiene que haber un parecido y una esencia de las personas representadas que sean reconocibles como tal. Existen, por supuesto, proyectos de mujeres, de mujeres artistas, pero lo que no existe, creemos desde nuestro punto de vista, es este enfoque. Es decir, todas estas caricaturas que veis tienen una labor gráfica detrás de búsqueda, en la que yo, por supuesto, me voy a ver a la Antonia, que es quien más controla del tema. Nos animamos desde casa a leeros el libro y tener el ordenador delante para buscarlas, para que realmente veáis que sí se parecen. Siempre es muy importante la labor de documentación en cualquier proyecto, pero en este caso, si queremos que las autoras se puedan reconocer, tiene que haber un parecido, y por tanto ha habido una labor muy interesante de búsqueda. Tened en cuenta que para todas las autoras más antiguas, hasta que aparece la fotografía, nos hemos tenido que basar en autorretratos, o retratos de otros, pero sí es verdad que hemos preferido los autorretratos. Por tanto, podéis buscar el parecido, podéis jugar a la interpretación, a ver dónde está un poco la equivalencia entre los dos medios. Obviamente, cuando aparece la fotografía, las cosas cambian. No tiene por qué cambiar para bien, porque hemos encontrado muchas fotos que son una sola vista del tamaño de una uña. Entonces, claro, al ampliar es puro píxel, y hay que hacer una labor de interpretación increíble. Es cierto que en otros muchos casos, por ejemplo, me viene a la mente Gerda Taro, había muchísimas fotos. Y entonces nos hemos podido basar ampliamente, estudiar la figura, y encontrar ese parecido. A mí siempre me gusta decir que sin parecido no hay caricatura. Entonces, os animamos desde aquí a que podáis también buscar esa equivalencia. Esperamos también, lógicamente, que esto haga que salte esa chispa que a todos nos haga interesarnos un poco más por estas figuras, no siempre bien conocidas por el gran público. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias al Ayuntamiento, a la Universidad, al Instituto Comercial de las Artes del Humor, en especial a Juan, por creer en esto desde el principio. Y gracias Javi, porque sin ti esto no hubiera sido igual. Sí, Javi es el diseñador del libro y ha hecho una labor fantástica. Así que esperamos que os guste mucho. Muchas gracias a todos. Aquí estamos para lo que han faltado.